Mi nombre es Melvin. Tengo, trabajo como dental assistant y tuve la experiencia de, me pinché mi dedo con alguien que fue, que era, que tenía el virus, el HIV. Fui, este, me pasé por un mes completo tomando mi prophylactic, es la medicina que se toma, este, de la misma medicina que toman las personas que están infectadas, este, estaba bajo control chequeándome cada, este, cada tres meses, después cada seis meses, después cada año, y el último hace dos años, o sea, estoy bien, todo está bien, pero fue una experiencia, o sea, ahorita que la estoy contando, no es tan emocional, pero cuando estaba, estaba muy nerviosa, estaba muy, muy, muy preocupada. Just, that's it, that's my, that's my, that's my story. Okay?